Muy buen día, Dios los siga bendiciendo sus actividades diarias En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito con Visual Studio 2012 Express Lo que sería un conversor de dólares a quetzales Muy bien, vamos teniendo con el trabajo En este caso vamos a crear un nuevo proyecto Este proyecto va a ser en Windows Form Y desde acá le vamos a dar el nombre de Conversor Dólar Quetzales Quetzales, pongámosle Ok, ya lo creamos con el Windows Form Presionamos aceptar, esperamos a que nos cargue y nos cree el proyecto Muy bien, ahora vamos a empezar a ingresar lo que sería el área de Las partes que vamos a empezar a aplicar Vamos a agregar un label Vamos a necesitar también Button, textbox también Aquí lo tenemos Button De hecho del button vamos a copiar y pegar dos Vamos a colocar dos Si, del label también vamos a utilizar dos O sea, lo vamos a colocar acá abajo Ok, y ahora vamos a empezar a darle los nombres Por ejemplo en este caso del label one Le vamos a poner el nombre Conversor Conversor De dólar A quetzal Bien, ya lo hemos agregado por acá En el form también le vamos a cambiar el nombre Le vamos a poner el nombre Conversor también De dólar A quetzal Para que vea ese dato Y también podemos cambiarle lo que es el respectivo icono Vamos a cambiar el icono Por aquí ya tenía un icono listo Vamos a insertárselo Listo Ok, en el label 2 Vamos a agregarle también un texto El resultado Es dos puntos Para que así ya nos vaya arrojando el dato que nosotros queremos Ya lo que son tamaños y tipo de letra y todo eso Pues usted ya lo va a definir Ahí sin problema alguno En este caso lo que vamos a hacer es Según la lógica sería Ingresar lo que sería el dato Y de ese dato ingresado que haga el cálculo Para que nos genere el resultado Entonces acá vamos a hacer un ligero cambio Tenemos que agregarle nombre Porque cada elemento que nosotros agreguemos Debe llevar su nombre Entonces aquí dice textbox one Lo vamos a eliminar Y le vamos a poner ingreso dato Ya entonces con eso le estamos diciendo que Debe ingresar específicamente el dato Si Ok En el botón Vamos a ponerle en el name Sería Un nombre sencillo BT1 BT1 que sería de botón 1 En el name Y en el text Le vamos a poner el nombre calcular 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 Muy bien En el caso del segundo botón En el text Le vamos a poner cerrar Y en el caso de lo que sería el name Le podemos también poner cerrar Sin problema Ok Bueno Ya tenemos técnicamente nuestra interfaz hecha Ya la ocasión de colores y lo demás Ya queda a discreción de cada uno de ustedes Entonces ahora vamos a proceder A utilizar el botón de calcular Le damos doble clic encima Y tenemos que hacer una pequeña declaración De datos Dim dato y cálculo Es igual Es a doble Porque es de Es de cálculo doble en este caso Muy bien Vamos a decir que dato Es igual A ingreso dato Que es el nombre que nosotros le hemos puesto A este cuadro de texto Si Y por cierto le ponemos punto text Si Estamos declarando que dato es igual A ingreso dato punto text Y que el cálculo Va a ser igual A la siguiente operación Que el dato que nosotros ingresemos Si Eso se va a multiplicar El tipo de cambio Acá en Guatemala está a 7.88 A la grabación de este video Puede que con el paso del tiempo Cambie Si Y donde va a descansar esto Va a descansar en etiqueta respuesta O sea Acá Le vamos a poner Se me había olvidado colocarle nombre creo yo Aquí está Vamos a ponerle etiqueta respuesta Etiqueta respuesta se va a llamar Ahora si regresamos Etiqueta respuesta Punto text Es igual Y vamos a empezar a agregar el texto Si La cantidad En quetzales Es dos puntos Cierro comillas Agregamos el símbolo de ampersand O también conocido como i Y que es lo que va a agregar La respuesta del cálculo Si Que sería la multiplicación La multiplicación Entre El dato que hemos ingresado Por el 7.88 Que sería El El tipo de cambio En la moneda actual Hasta la fecha de este video Muy bien Vamos ahora A utilizar el botón de cerrar Doble clic Al hacer clic sobre el botón cerrar Que vamos a hacer Nosotros podríamos decirle End Y se acabó Y con eso ya cerramos el programa Ahí no hay ningún problema Carguémoslo para ver Cómo nos funciona Ok Aquí está Vamos a ponerle que nos convierta 80 dólares Calcular Y nos dice que la cantidad Son 630.40 centavos Si Si le doy clic acá en cerrar Cierra el programa Sin ningún inconveniente Pero vamos a darle un poco de estilo A ese botón de cerrar Si Entonces antes de cerrar Vamos a pedirle que nos ingrese Un Mensaje de texto Que sería un Messagebox Punto Show Para que lo muestre Y abrimos paréntesis Abrimos comillas Y empezamos a agregar el texto Gracias por ver este video Si Cierro comillas Cierro paréntesis Cierro paréntesis Y yo lo puedo dejar ahí listo Volvámoslo a correr Ok Ya sabemos que hace el cálculo Si le doy clic en cerrar Gracias por ver este video Pero tal vez nos falta Ponerle por acá Un pequeño título Vamos a poner agradecimiento Si Entonces para ello En lugar de venir y cerrar Vamos a agregar una coma Espacio Comillas Y ahora le vamos a poner Agradecimiento Ahora si Cierro comillas Paréntesis Y ahí ya me queda Mi código listo Y con eso pues Ya podemos decir Que nos convierta 200 dólares A quetzales Nos hace el cálculo Son 1576 Y al darle clic En cerrar Ya me aparece Agradecimiento Gracias por ver Este video Si Te gustan mis videos De aquí Comparte con tus amigos Porque se motiva A seguir adelante Gracias Gracias por tu fina Maltención Te saluda Gabriel Godinez Y sobre todo Vamos a probarlo de nuevo Dios te siga bendiciendo Hoy Mañana Y siempre Gracias amigos Excelente día Y nos vemos Hasta Pronto Hasta pronto Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias.